Es un placer, es mi primera vez en Málaga y ha sido una acogida muy, muy cálida por parte del festival y de la gente. Y bueno, brevemente les comento que esta es mi ópera prima, mi primer largometraje. Lo filmé en la escuela de cine donde yo estudié, que se llama Centro de Capacitación Cinematográfica. Hace un concurso de largometraje para exalumnos. Entonces uno puede aplicar metiendo su guión, su carpeta y producen una al año. Entonces esta película fue, digamos, producida por la escuela de cine. Y parte de lo interesante de la producción es que varios estudiantes colaboran en esta película. Entonces muchos de los puestos principales fueron, ¿cómo se dice? Fueron a cargo de estudiantes, ¿no? Como asistente de dirección, script, producción, etc. Ese sería como becadio. Exacto. Y bueno, la película la filmamos en Sonora, al norte de México. En el desierto, en una zona desértica. Desafortunadamente en el verano, cosa que complicó mucho el rodaje. Estamos a 50 grados centígrados diario, 45-50. Pero pese a la complejidad del rodaje, fue muy, muy disfrutable. Y la verdad es que los chicos, que eran muchos de ellos la primera vez que también hacían un largo, no solamente yo, creo que estuvieron a la altura e hicieron un gran trabajo. Y bueno, no digo más. Verán la película. Espero que podamos platicar después. Aquí estaré para alguna sesión de preguntas y respuestas. Y muchas gracias. Si quieren quedarse luego, preguntarle cualquier cosa a David. De la trama, de los personajes, de su propia vida, si tiene o no novia. O si el desierto de Sonora tiene alguno del barato. Pues... ¡Gracias!